Que vos le dijiste, bueno vieja, pero... Y lo vi, escucho que te miró así, re transformado. Dije, uuuh, esto se va a agarrar a saque. ¿Me entendés? O sea, es lo mismo que yo te digo, uuuh, ¿qué pasa papá? Yo no te estoy apurando a vos. Yo hablo así. A mi hermano le digo, o a mi viejo le digo, ¿qué pasa papá? Yo hablo así. Pero por ahí no es tu término. Y vos lo podés interpretar o tomar de otra forma. Entonces, a ver, tratemos de acostumbrarnos a esas cosas, de bajarnos el tono, hablar entre nosotros. Ejemplo vos que tuviste dos días del orto, ¿sí? Sí, los peores. Eso, a ver, lo genera la casa y el juego, ¿me entendés? No está bueno para vos. Yo te aprecio, él te aprecia, él por ahí a menos escala, por las afinidades, pero también te aprecia. De onda te lo digo, ¿qué te quiere? De onda, boludo, qué sé yo, tratá vos por vos, de salir de esa mierda de humor. No sé, por eso me quedé en la oficina de hablando. Claro, pero por eso te sirve más agarrarte de nosotros y salir, no sé, como te dijo Pepa la vez pasada, que fue una actitud que a mí me encantó, que estábamos los dos para el orto. No, no, vení, vamos a entrenar acá, vos te agarrás los cintazos. Y salimos de esa mierda, de la conducta esa, ¿me entendés? Vamos a tratar, ya que somos pocos. Sí, yo deseo que el viernes te vaya vos, 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 vos y vos, porque quiero ganar yo. Y lo mismo vos y lo mismo vos. Pero hasta que no llegue el viernes, no somos, amigos, pero somos compañeros de convivencia, boludo. Banquemos no entre nosotros porque estamos muertos, boludo. También por la salud mental de cada uno de nosotros. Chicos, es muy complicado estar en constante conflicto. Banquemos no entre nosotros, loco. Por eso yo hablé con ustedes ayer y les dije que necesite de mí. Hoy tengo un día bien. Ayer habló con Sigolo, me hizo muy bien. Ojalá que de acá en adelante tenga los días bien. Mientras yo esté bien, si quieren refugiar en mí para cualquier cosa, yo estoy como compañero, boludo. Pero tratemos de pegarle para arriba porque si no nos morimos acá, boludo. Nos quedamos en el intento. Por lo menos sí, lo veo yo. Sí, y en la cuestión, vamos al ensayo. Ahora tendríamos que ponernos a ensayar. En el ensayo, por ejemplo. Yo diría que ahora hagamos como un ensayo, me parece, ¿no? Como que contemos la historia de lo que pasa cada uno. Todo lo que es el sketch, ¿entendés? Por ejemplo, yo te digo, mirá, hay un tipo buscando a la... Ah, espera. Hay un tipo que está buscando a la empleada que es su amante. Está bien, entra a su amigo y le pregunta qué está pasando. Y el tipo le cuenta que la está buscando al amante. Listo, primera parte. Cuando haces eso, está perfecto lo que estás diciendo. Cuando haces eso en teatro, se arranca desde... Ni siquiera de preguntas, sino es... Bueno, primero entonces entra y está buscando a Elo. Después entran a buscar un vaso de jugo y le encuentran a Elo desmayada. Pasan a buscar a un médico y se encuentra con Mauricio. Sí. Entra Cecilia, ¿cómo se llama? Andrea. Y habla con él. Entra Eloisa desmayada, se sientan en el sillón. Sí. Descubren que está embarazada. Sí. Se despierta, toma la pastilla, ¿entendés? Es así, tac, tac, tac. Perfecto, lo hagamos. Memorizamos eso y ya después empieza a ser... Pero yo digo que cada uno la cuente como se la imagina. Cada uno, la vayamos haciendo. Si tenemos tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos acá adentro. O sea, aquí estamos al pedo. Entonces vamos contando y nos vamos a ir acordando todo y cada uno va a ir aportando y le va a sumar... ¿Viste como el que le decía una palabra y le va a sumando otra? El teléfono es compuesto. El teléfono es compuesto. Entonces como que cada uno le va a sumar al último y le va a hacer más que la sabe. Pero bueno, el medio se distorsiona todo. Sí, vamos a terminar con una escena de porno de Solange. No, pero ahora yo pregunto. No tenemos todos los mismos... En este clima, en este clima dentro de la casa de Gran Hermano de Calma hasta hace un rato, donde se volvieron a pelear por el tema del repaso de un guión, de un sketch de ponera franchela que van a tener que hacer como desafío semanal. En este clima, que ahora están todos dentro de la habitación y vos estás a preguntar por qué. Porque como cada vez que sucede algo dentro de la casa que tiene que ver con la operatividad, con arreglar algo, con cambiar algo, con decorar, con lo que sea, a los chicos se los encierra en una de las habitaciones, se cierra con una cerradura magnética que se controla desde el control de la casa, se les pone un poco de música y no se enteran de nada. En este clima, en el que están pasando el limpio un montón de cosas y que se puso áspero por momentos, en este clima, ¿sabe por qué van a jugar? Mirá. ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué incómodo! Van a jugar dentro de la casa por este espectacular cuatriciclo Motomel. Moderno diseño, gran variedad de colores. Robusta, suspensiones reforzadas. Está disponible en la amplia red de locales Motomel. Elegí el tuyo www.motomel.com.ar. Motomel te presenta este cuatriciclo, el espectacular Pitbull 200, con un potente motor de 200 centímetros cúbicos. Por este cuatri van a jugar ahora, ¿eh? Tremendo. Yo quiero un año, no pasaba. No es justo. Esto hace 10 años, no pasaba. No hace 4 tampoco. Es que Motomel es grosa, pero hace 10 años no. Hace 2 meses estamos. A ver, espere, 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 silencio. Tenemos uno acá. Chicos, dentro de la casa, no saben que van a jugar por este cuatriciclo. Fueron encerrados en uno de los cuartos para poder ingresar el cuatriciclo al jardín. Yo quiero que veamos las caras de todos cuando se enteren en vivo ahora que van a competir por ese cuatriciclo. Después podemos soñar y especular de acuerdo a quién lo gane y quién lo pierda lo que puede suceder dentro de la casa de Gran Hermano. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Por el momento Gran Hermano los va a invitar a salir y se van a encontrar con su premio, ¿eh? Vamos a ese momento en vivo en la casa. Dale. ¿Qué vas a ganar? Matrix. Hola, chicos. ¿Qué haces, Junior? ¿Cómo va eso? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Imagino que tienen ganas de salir del dormitorio. Sí. Y tal vez de ir hacia el jardín. ¿Puede ser? Bueno, vamos. Me van a caer a pipí. Uy, tírenla. ¡No, guacho, vení! ¡Vení, cucho! ¡Vení, cucho! ¡Me vuelvo loco! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno! ¡Mato a uno, eh! ¡Boludo! ¡Aprendelo, eh! ¡Mato a uno! ¡Salí acá! ¡No! ¡Salí acá, cucho! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Me lo gané, boludo! ¡Me lo gané! Un 200. ¡No, no, 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 no! ¡Anda bien esto! ¿Para empezar? Esto me hace corral de Brasil. ¿Para qué lo propuse? ¿Qué me hace? ¡Solange! ¡Salí y no toques! ¡No toques! ¡Llevame, llévame, llévame! ¡Subí! ¡Qué bien, bueno! ¡Eh! ¡Junior! ¡Junior! ¿Te gusta Cristian, eh? Yo lo que me levanté ahí con el cuatri. Ahí en Costi. Está lindo, chicos. ¡Hermoso! ¿Les gusta el cuatriciclo? Sí. ¿Hay uno para cada uno? ¿Les cuento algo? Porque todavía no. Es el mío. No tenía dónde dejarlo, ¿vieron? ¡Qué lindo! Me lo cuidan, ¿no? Sí. ¡Qué tranquilo! Che, Cristian, ¿podés bajar, por favor? Sí, sí, pará que estoy haciendo una cosa que se me rompió. Ahí está, subí. Chicos, cuídenmelo, por favor. Ah, este es el pitbull. Anchorena, ¿sabés manejar eso o manejás aviones nada más? No, corrí, tenía uno, de los 12 años tenía cuatro. ¡Eso! A ver, los invito a otro lado. ¿A dónde? Uno de ustedes, vaya al box de intercambio y vengan para el jardín. ¡Qué, Cristian! ¡Chicos! ¿Me esperan que haga pitbull? Pero no le hagan por... ¡Te regalí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he ido cagando! ¡Auxilio! ¿Me llevan a el cuatri? ¡La mena! Tranquil. ¡El cuatri es mío! ¡Ay, no, boludo! ¡Me muero! Tenemos que reunir en el sillón. ¿Cómo le va a la casa?